El análisis acá en Televisión Universitaria, la anterior semana hemos empezado analizando precisamente lo que está significando esa división interna al interior del movimiento al socialismo. Hemos ido investigando desde distintas áreas, distintas aristas, distintos momentos en los cuales el movimiento al socialismo ha ido emergiendo con mucha fuerza y ahora está entrando en un proceso de defección, en un proceso de separación y de pelea interna. Para esto hemos invitado al periodista e historiador Pedro Portugal, quien está acá en Televisión Universitaria y a quien le voy a dar la más grata bienvenida. Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. Muy buenos días, Sandro. Muchas gracias por la invitación. Pedro, bueno, el tema es bastante interesante porque al parecer hay una crisis al interior del movimiento al socialismo, pero habría que ir un poco retrocediendo en la historia cómo emerge precisamente, más que el movimiento al socialismo, lo que se ha denominado el instrumento político. Tú sabes que tras la revolución del 52 se han sucedido una serie de acontecimientos en las cuales el movimiento popular, el movimiento obrero, tenía la vanguardia en la toma de decisiones, en la participación política y, bueno, esto va decayendo hasta, bueno, las dictaduras militares. Luego llega el proceso neoliberal que prácticamente va a eclipsar al movimiento obrero. Estoy hablando de los mineros, estoy hablando de todos los sectores que eran, digamos, el emblema de la representación popular, de lo que se ha venido a denominar lo nacional popular. Bueno, una vez que en el año 86 retrocede el movimiento popular, es decir, es ya apabullado por el 21060, son expulsas más de 20 mil obreros de las minas y esto hace de que hay una, existe una reorganización poco a poco de lo que se ha denominado el instrumento político, ya no tanto un partido político como el MNR, el ADN, los tradicionales, sino una fuerza, digamos, que aglutina a todos los sectores populares. Sí, es muy importante lo que indicas, o sea, hay que ver el fenómeno del MAS en un contexto global, digamos, en un contexto de la historia nacional y también en una historia de la cociente mundial, digamos, de pensamiento y de cocientes políticas. O sea, Bolivia no está exenta de eso y todo tiene sentido cuando lo aglutamos de esa manera. O sea, en Bolivia las particularidades que tenemos es esta gran fuerza de los grupos sociales, de los movimientos sociales. Y esto está sentado en problemas no resueltos. Uno de ellos son los problemas étnicos. O sea, porque se da el caso de que todos los movimientos sociales en su esencia son, digamos, compuestos por integrantes o descendientes de las poblaciones originarias. Entonces, se da una mezcla bastante intensa de problemas y la resolución depende, digamos, de poder analizar y poder sectorializar cada elemento y poder tratarlo adecuadamente. Entonces, este problema es resuelto de una gran parte de la población que no tuvo derechos ciudadanos. Se manifiesta, digamos, a través del tiempo y se manifiesta siempre agarrando y utilizando ciertas cocientes de pensamiento a nivel mundial, porque son los instrumentos para que el pueblo pueda movilizarse. Y tenemos en el caso del 52, que son dos las corrientes ideológicas que tienen influencia. Por un lado, el marxismo, ese marxismo, digamos, antiguo, podríamos decir... A la causa del por, del pir. Exactamente. Y que tenía, digamos, una noción, digamos, de estructura, de racionalidad positivista, podríamos decir, digamos, de poder constituir un Estado, de poder resolver los problemas de una nación. Y tenemos también el fenómeno del nacionalismo. El nacionalismo que surgió, digamos, con una vertiente totalitaria en Europa y que tuvo, digamos, manifestaciones ligadas a los movimientos sociales, digamos, en América del Sur, el caso de Venezuela, el caso más cercano de la Argentina, con Perón, y el caso de Bolivia. Entonces, se da un caso que es inevitable, aspectos muy particulares en Bolivia, en este caso, la cuestión indígena, y una vinculación, digamos, de esta población con los factores internos que tenemos y con las corrientes de pensamiento que hay. Entonces, ese, digamos, es lo que entra en colapso, digamos, ya con el MNS y posteriormente con la capitalización, con el gobierno de Sánchez de Lozada. O sea, se cierra, digamos, un nuevo ciclo, ¿no es cierto?, y se abre, digamos, un nuevo ciclo. Entonces, este nuevo ciclo del MAS tiene estas dos vertientes. Su base sigue siendo el sector popular y de manera más explícita al indígena, porque Evo Morales y el MAS ponen, digamos, como uno de sus fundamentos la famosa descolonización, ¿no es cierto?, y también se inserta, digamos, en una corriente mundial. Y esta corriente mundial es el posmodernismo, es el culturalismo, son teorías nuevas que surgen y que de ahí surge, por ejemplo, esta manifestación política que tú decías. Antes todas las ideologías, digamos, valoraban la organización, la organización, digamos, incluso más extrema, como en el caso del marxismo, la necesidad de una teoría y la necesidad de estructuras para poder llevar adelante un cambio. El posmodernismo es echar abajo todo eso, una especie de jolgorio mental y también que piensan que es institucional, donde, digamos, las espontaneidades son privilegiadas, donde se ponen, digamos, los elementos como si fuese simplemente la unión de deseos y de necesidades y donde se va, digamos, haciendo tablas raras del periodo anterior conceptual y se implantan nuevos pensamientos. Entonces, lo que antes era un anatema, un insulto, es decir, este movimiento no organizado ya llega a ser como una especie de orgullo y el mismo más se define como una agrupación, como un movimiento, como un instrumento, ¿no es cierto?, y echa abajo, digamos, todos esos elementos constitutivos anteriormente. Entonces, de la misma manera que el fracaso del MNES, el fracaso, digamos, de la capitalización han sido el fracaso de ciertas ideas, el fracaso del MNES, además de ser una cuestión ineluctable históricamente, algo normal, ningún movimiento permanece eternamente, hay ciclos, digamos, es también el fracaso de cierta corriente de pensamiento, es el fracaso de este postmodernismo que ha querido ser, digamos, tener atributos políticos y tener, digamos, una vanguardia en cuanto a la interpretación del país. Ahora, tú has mencionado un elemento casi determinante que ha podido aglutinar a los sectores populares, a los sectores indígenas. No te olvides de que Felipe Quispe fue uno de los baluartes para poder llevar adelante precisamente el movimiento en tierras altas. Es decir, que para poder aglutinar a todos los sectores se va creando el Pacto de Unidad y se va creando el IPSP, el Instrumento por la Liberación de los Pueblos. Tú has mencionado un elemento casi determinante, el tema de la descolonización, que de alguna manera va a abarcar a los pueblos indígenas de tierras bajas, por eso se llama indígena originario y popular, ¿no es cierto? O campesino originario. Entonces, esto aglutina los indígenas en Santa Cruz, como se conoce a los indígenas de tierras bajas, a los campesinos en el valle y al altiplano a los originarios, ¿no es cierto? Esto convierte en una fuerza poderosa que va a mantener al gobierno 15 años. Y el tema de la descolonización se habla primero en la descolonización de la economía. Es decir, ya dejamos de depender del Fondo Monetario Internacional, de las dádivas extranjeras y empezamos a nacionalizar los recursos naturales. Esto hace de que se empodere muy fuertemente Evo Morales en función a la descolonización tanto económica y posteriormente descultural. Sí. Claro, el empoderamiento de Evo Morales es el mismo, digamos, de todos los movimientos sociales que hubo en Bolivia. Es decir, si uno toca, digamos, problemas resueltos y propone soluciones, no es cierto, se va a tener siempre la decisión popular. O sea, hay una mitología en la cual solamente el sector popular se hubiese rotinado al senador de Evo Morales o que el indígena hubiese participado en política. O sea, el hecho de la participación del indígena en la política volvía a esa antigua. O sea, incluso una guerra interna en Bolivia, la guerra federal que se llama, o sea, solamente pudo ser ganada por uno de los bandos porque articuló con el movimiento indígena. ¿Zaratevilca? Zaratevilca. Hubo antes diputados indígenas, ¿no es cierto? Hubo movimientos políticos que articulaban. O sea, no es nada nuevo. La cuestión es que el MAS reproduce, digamos, ese aspecto y lo reproduce, digamos, dándole como novedad. ¿Por qué? Porque hasta el momento ninguno de estos ensayos, incluso solo el MAS, ha podido solucionar radicalmente estos problemas que están pendientes. Entonces, cualquier movimiento político que salga, que apela a lo indígena y que haga una construcción va a tener el mismo apoyo, la misma expectativa popular indígena que ha tenido MAS, que ha tenido Villarroel, que ha tenido el EMER, que ha tenido incluso el Partido de la Unión Republicana Socialista, digamos, cuando se articuló con los indígenas. Entonces, el asunto, digamos, es un poco más complejo. No hay que verlo al MAS como un elemento único. Hay que verlo como una expresión de todo este largo proceso que agarró ciertos elementos de construcción teórica, que les da cierto contenido y cuyo fracaso, digamos, es el fracaso, digamos, es la muestra, digamos, de que esas construcciones teóricas han tenido sus deficiencias y que todavía se espera algo, digamos, que esté más entronizado en nuestra propia realidad y que sea una respuesta local. Ahora, Pedro, muy interesante ese planteamiento histórico que tú realizas. Pero ahora, ¿qué está pasando con el MAS? Yo siempre pongo este ejemplo. Bayo Vargas Llosa escribe confesiones en la catedral. Y ahí su personaje, Zabalita, dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Cuando habla de la dictadura de Odría. Es decir, Bolivia, Perú, todos estaban bajo dictaduras en los años 50 y 60, ¿no es cierto? Y ¿cuándo se empieza a joder el MAS? Es decir, ¿cuándo empieza a perder esa identidad que tenía muy apegado a los movimientos populares, a los movimientos sociales? Ya no tanto como una vanguardia obrera sindical. Yo creo que el MAS se jodió antes de ser MAS, incluso justamente con el nacimiento del instrumento por la soberanía de los pueblos. Porque ello fue una construcción teórica que vino de la academia, vino de activistas y vimos de intelectuales. No es de ninguna manera, digamos, una organización propia. O sea, en una sociedad colonizada, la parte, digamos, importante, pero la parte subyugada, se va a apropiar de cualquier construcción teórica que se le presente con tal que ésta sea halagüeña y que ésta pueda ofrecer cierto estímulo. Entonces, toda la construcción de unión de cosas diferentes, de construcción y de desmerecimiento de la organización del partido político y el haber hecho tablas razas de toda la experiencia obrera anterior, digamos, significó, digamos, que se estaban haciendo, digamos, cojo. Pero ¿por qué sobrevivió? Porque era alguien de los tiempos. Toda la humanidad pasó por un ciclo, digamos, de exaltación a la diferencia, a la diversidad, etcétera. Y valores que había antes, cuando se discriminaba a los indígenas, empezaron a hacer al revés. Se le atribuía a los indígenas con sus visiones, visiones, digamos, posibilidades que en realidad no tenía, porque el ser indígena es también una construcción social y es un elemento integrante, digamos, de una estructura. O sea, parámetros que antes eran válidos, se los echaron abajo y se empezó a hacer otra cuestión. ¿Y por qué digo esto? Porque este instrumento político no surgió como una expresión propia de los indígenas, sino como algo motivado por fuerzas de afuera, no solamente políticas intelectuales como estamos viendo, sino sobre todo por lo que eran antes las famosas ONGs. En una ausencia de Estado, cualquier institución que podía tener ciertos criterios, sobre todo los recursos económicos, podía cumplir las funciones que no cumplía el Estado. Además, se han agarrado los 500 años de conquista. Exactamente. Y 500 años de conquista, digamos, que solamente llenaba la cabeza, digamos, de las élites citadinas, porque no hubo ninguna movilización masiva. Y no es que eso no tenga importancia para los indígenas. Entonces, se crearon elementos que motivaban a algunos, pero el tino fue que motivó a lo que todavía sigue siendo vigente, digamos, en cuanto a la conducción política. Porque la masa indígena, que es la más importante, todavía sigue, entre comillas, aletargada y está en un proceso, se siguen, digamos, de toma de conciencia y de creación de sus propios instrumentos y de su propia ideología. Pero movió aquello que se movía, que son los sectores intelectuales, y todos estos sectores eran los que articulaban a través de las ONGs y las que dictaban, digamos, y la organización indígena, como en toda situación colonial, cuando uno está supeditado, recibe cualquier idea con tal que éste les suponga, digamos, un mejoramiento y un ascenso en su condición. Ahora, Pedro, ¿qué está pasando hoy en día? Vemos la emergencia de los sectores, digamos, que han dado fortaleza al movimiento, al socialismo. Te hablo de la CSUCHB, te hablo de las Bartolinas, te hablo de la CIDOV, de todo ese conglomerado de movimientos sociales que ahora han sido cooptados, ya sea por Evo Morales y han sido cooptados por Luis Arce Catacora. Es decir, las instituciones se han dividido en dos facciones que la una y otra están en el tira y afloja. El 2019 marcó una etapa de inflexión, ¿tú crees? Justamente, todo lo que ha pasado en la historia contemporánea es un desmentido de todas las premisas, digamos, sobre las cuales se estructuró el MAS. O sea, es un desmentido absoluto. Ha habido la mitología del gran jefe indio, ¿no es cierto?, de Evo Morales. Ahora, ningún jefe es jefe si sus bases, digamos, están alrededor y están apoyando al que es su adversario. ¿No es cierto? O sea, ahorita, digamos, lo que está sucediendo globalmente y de manera concreta también, o sea, podemos ver que es realmente la negación de toda una construcción teórica y de todo un movimiento político que se instauró sobre eso. Ahora, ¿cómo se explica esto? Se explica porque todavía no se entiende la verdadera función que existe. Primero, el indígena no es como se ha hecho pensar últimamente como un ser aislado que vive en una especie de campana de cristal con saberes diferentes, ¿no es cierto?, y digamos, manteniéndose como una especie de luz que va a ser salvación de la humanidad. Es un ser colonizado con particulares culturales, con sus propios intereses, etcétera, pero es un ser que está inmenso, digamos, en una construcción. Ahora, esta construcción, guste o no guste, es toda la construcción que se ha ido edificando a través de la colonia española y que conocemos actualmente como Bolivia. Entonces, el reclamo del indígena no es tanto como se ha supuesto actualmente de identidad, porque la identidad se la tiene, sino de la influencia de esa identidad en una construcción común, que es una construcción política. Entonces, el aislarlo al indígena, el ponerlo como algo mítico, ¿no es cierto?, era solamente instrumentalizar y poder manejar las mentalidades, especialmente de la clase media hace años, digamos, en servicio de un proyecto político. Pero esto era insustentable y lo demuestra la realidad. Entonces, ¿cómo ha ido ejerciéndose la influencia indígena? En el empoderamiento. El empoderamiento tiene varias maneras, pero el empoderamiento es poder manejar aquello que estaba prohibido de manejar. Entonces, en algunos países la descolonización se ha hecho por una vía armada, en otros por una vía política, etcétera. Acá se da el lento proceso de que una población que ha sido marginada del acceso y del uso y del dominio de ciertos mecanismos sociales y del Estado se ha ido apoderando lentamente. En ese empoderamiento, digamos, ahí sí entra mucho que ver la cultura, la manera cómo se interpreta, la manera de hacer alianzas, la manera de interpretar las relaciones, etcétera. Pero la conclusión es la misma. Lo vemos en el empoderamiento económico que tiene, ahora es una cuestión de discusión de moda los cabiris, y tenemos gente, digamos, en el mundo hay más, especialmente en el alto, que son potentados realmente, y que se lo ha hecho sin que no haya ningún plan estatal, ninguna consideración y ninguna inclusión, digamos, de sus grupos sociales. Se lo ha hecho por la propia iniciativa, por el conocimiento y por la inserción en ese nivel. Y lo mismo está sucediendo en política. Solamente que en política, este aspecto, el indígena ha provocado rupturas cuando la situación era incontenible, insostenible. Pero mientras tanto, el indígena ha intentado entrar y articularse él con el Estado. Entonces, ¿cómo se articula alguien con el Estado cuando uno está, digamos, colonizado? De una manera subordinada. Entonces, el indígena siempre ha sido y va a ser, mientras no tenga una fuerza propia, una muleta de cualquier poder que esté, que sea el Estado, con tal que este le signifique, digamos, algo propicio y le signifique ventajas inmediatas, digamos, en cuanto a las formas de organización que ha tenido que adoptar para sobrevivir, los famosos gremios. Claro, la sumisión también significa dominación. Exactamente. Porque eso le permite tomar fuerza, tomar fuerza, etc. Entonces, el indígena no va a estar al lado de una persona que ha dejado de ser poder político, que es Ema Morales, sino va a estar al lado, digamos, de un poder actual, que es el presidente Arce, porque este le ofrece, digamos, todas esas posibilidades de empoderamiento que él internamente las va asimilando hasta que llegue el momento en que eso ya no tome aspectos de tipo colonial de sumisión, sino sea un movimiento propio, digno y también en coordinación con todo lo que existe en Bolivia. Ahora, ¿qué va a pasar con Evo Morales? Evo Morales poco a poco se está quedando solo, pareciera que el presidente está aglutinando cada vez con más fuerza a las organizaciones sociales y, bueno, la oposición está totalmente perdida. Hay peleas internas también en la oposición. Es que se ha hecho una mitología, es necesaria la mitología, digamos, en política, pero por necesidad, digamos, de tener fuerza cierto sector político en Bolivia, cierto sector de izquierda, ha creado un mito, digamos, de Evo Morales. Ahora, como todo mito, digamos, es simplemente una cáscara que pasa el momento y, digamos, y deja entrever que detrás, digamos, del pequeño barniz de oro que había, simplemente el bil metal del plomo que es común para todo ese tipo de ídolos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran? Evo Morales no fue, no es un pensador, no es un ideólogo, no es un tipo que tiene una militancia y que tiene, digamos, una guía, digamos, de comportamiento. Es una persona, como muchos indígenas, que de este proceso justamente de empoderamiento pueden articular con quien sea, con tal que eso les significa, digamos, un mejoramiento individual y una proyección, digamos, de influencia social hacia su sector. Entonces, Evo Morales intentó articular con todos, pero lo que sí se empoderó, Evo Morales no se empoderó de la izquierda, de la izquierda se empoderó de él, porque hubo un momento, digamos, en que podía haber un quiebre en Bolivia y ese quiebre iba a ir por la otra faceta que tiene el mundo indígena, que no es la faceta conciliador, articulador, etcétera, estilo Evo Morales, sino es la faceta rebelde, la faceta de insubordinación, que siempre ha estado también en la historia boliviana y en esa época ha estado representada por Felipe Quismo. ¿Cuál la salida ahora, desde tu punto de vista, Pedro? No, simplemente que hay que dejar que los muertos se posen en paz. O sea, Evo Morales está buscando... O sea, Evo Morales ya es un cadáver político. Evo Morales es un cadáver político. Y como todo cadáver político, a veces tiene la medida que la imaginación y el deseo y el interés de algunos lo hagas vivir. ¿Se prolongará la vida de Luis Sars y Catacora, como político? Tiene el aparato del Estado y si lo sabe manejar y si entiende lo que es la dinámica boliviana, siempre, digamos, las partes populares han estado alrededor del Estado porque esto les ha significado una prevena. Bien, Pedro, quiero agradecerte la presencia acá en Canal 13. Para mí, definitivamente, es un placer tenerte acá en televisión porque el análisis es más rico, más didáctico. Te agradezco mucho la presencia acá en Canal 13. Te agradezco a ti. Muchas gracias. Bien, hemos estado con Pedro Portugal. Definitivamente un análisis muy importante el que vamos haciendo acá en Primera Impresión. Vamos a seguir.